¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos y amigas de Localia Televisión? Zafra después del fin de semana, como siempre, puntuales con los servicios informativos. El pasado viernes, la campaña electoral del PSOE se abría precisamente en Zafra. Previo al acto público, se organizaba en el Parque de la Paz el espacio de emprendimiento. Mister Guille, la idea es mostrar a todo el público y a todo el que se acercara las posibilidades que las nuevas áreas innovadoras tienen para desarrollar el autoempleo. Un mercado muy dirigido a los jóvenes. El PSOE de Extremadura organizó el pasado viernes 6 de mayo el espacio de emprendimiento Mister Guille, un stand creativo donde se intenta mostrar los grandes avances que la sociedad extremeña ha realizado en materia de innovación y gestión empresarial. En la muestra estuvieron representados todos los sectores creativos, donde los jóvenes han buscado su mercado laboral. El consejero de los jóvenes y del deporte, Carlos Javier Rodríguez, señaló que con esta iniciativa se pretende mostrar cómo se puede apostar por el autoempleo en las áreas más innovadoras. El Partido Socialista, lo único que ocurre es que en este caso, bueno, pues, da la acaso ya que también estamos vinculados en la campaña y ponemos la línea de jóvenes junto con todo lo que sería el concepto que el Partido Socialista quiere desarrollar en todo lo que serían las propuestas sugerentes para los jóvenes, tanto de Zafra como de Extremadura. Hoy el partido, con el candidato local y el candidato autonómico, lo que trae es un ejemplo del desarrollo de la cultura emprendedora que es de nuestra región. Cualquier ciudadano que se acerque a este lugar abierto, distendido, pues va a encontrar a Mister Guille, que le está presentando propuestas de emprendedora relacionadas con actividad acrobática, todo lo que es bailes latinos, todo lo que son tendencias urbanas, nos acompaña, por ejemplo, concursantes de fama, todo el tema de la industria cultural, creativa, imaginativa, que en Extremadura hay un buen caldo de cultivo y que de alguna manera, pues, es una forma desenfadada de acceder a las propuestas del programa electoral que el Partido Socialista presenta a la ciudadanía. En este espacio que dura aproximadamente unas tres horas y media, son talleres de 45 minutos, hay 12 talleres, ya digo, de una variedad enorme. Hay desde una escuela de padres orientados a habilidades para la atención, a todo lo que sería una iniciativa vinculada al graffiti o, por ejemplo, la danza del vientre, ¿no? Y luego, posteriormente, también estamos recepcionando ideas, sugerencias de la ciudadanía que entiende que el Partido Socialista, pues, debe de recoger y que su candidato, y en este caso Guillermo Fernández Vara, pues, desarrolle en la próxima legislatura. El candidato socialista a la Alcaldía de Zafra, José Carlos Contreras, destacó la importancia de esta iniciativa que pretende abrir a todos los jóvenes un nuevo concepto de gestión empresarial. Mister Guille y el emprendimiento, sobre todo para la gente joven, es lo que nos importa a los socialistas, que la juventud sea emprendedora, que la juventud se dé cuenta de que hay motivos e ilusión por hacer cosas, que hay gente joven haciendo cosas, es la importancia que tiene para nosotros y, por supuesto, al ser el futuro, nosotros nuestra máxima apuesta. Aquí se pueden ver 20 casetas, cada una con distintos tipos de talleres, todas con gente joven, profesional, trabajando de lo que están enseñando en estas actividades y para nosotros un orgullo muy grande. Un espacio organizado en el Parque de la Paz y que sirvió de pórtico al acto público con el que el PSOE abría la campaña electoral en Zafra. Y como ya les anunciábamos, el viernes se abría la campaña electoral con un meeting ofrecido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y también por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. A las peticiones constantes de refinería, tanto de los participantes como las peticiones de Guillermo Fernández Vara y del candidato socialista de Zafra, José Carlos Contreras, la ministra decía que precisamente por el empeño y por el esfuerzo que el proyecto socialista ha desarrollado en Extremadura, Guillermo Fernández Vara y José Carlos Contreras son los hombres que Extremadura y que Zafra necesita. El Partido Socialista Obrero Español abría la campaña electoral en Extremadura. Al acto público acudió la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, el presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la misma, Guillermo Fernández Vara, y el candidato del PSOE a la alcaldía de Zafra, José Carlos Contreras. Rosa Aguilar señaló como necesario el proyecto socialista para que Extremadura y Zafra sigan avanzando como hasta ahora. Mostró su respaldo a quien se va a entregar para defender su ciudad y el que será el futuro alcalde, José Carlos Contreras, y quien ha trabajado y defendido plenamente su tierra, Guillermo Fernández Vara. Rosa Aguilar ha destacado la apuesta clara y definida del gobierno central por Extremadura. Según señaló, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se han invertido más de 4.508 millones de euros frente a los 1.845 millones de euros del gobierno de Aznar, un gobierno que discriminó a esta tierra y que solo venía en elecciones. Para la ministra, el gobierno central se encuentra trabajando desde la responsabilidad para lograr el camino de la recuperación y del empleo, aunque algunas decisiones se hayan tomado con todo el dolor de su corazón. En su ministerio destacó que se está trabajando de forma concienciada, apostando por la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural, entendiendo una nueva fuente de generación de empleo y como fijación de la población al territorio. Además, se están debatiendo la nueva política agraria comunitaria y es dentro del sector agroganadero donde se han adoptado dos importantes medidas, la nueva ley de titularidad compartida, la mejora de condiciones laborales para los autónomos y el paso de los trabajadores por cuenta ajena del régimen agrario al régimen general de la seguridad social. Tanto Guillermo Fernández Vara como José Carlos Contreras pidieron a la ministra el sí para el proyecto Refinería Balboa. Rosa Aguilar destacó que en Extremadura no hay color, el hombre que necesita esta tierra para seguir avanzando es Guillermo Fernández Vara, que es el que está verdaderamente comprometido con la refinería Balboa. El presidente de la Junta ha manifestado que se presenta a los comicios con un proyecto profundamente cívico, que no regala el oído a los ciudadanos, sino que les recuerda sus derechos y deberes, un proyecto ético, porque aboga por la transparencia y la participación ciudadana, un proyecto incluyente, integrador y coherente, y lo más importante, volcado por y para el empleo. Guillermo Fernández Vara ha afirmado que no va a ser necesario pactar con Izquierda Unida tras el 22 de mayo y en este sentido ha aseverado que no va a claudicar ni a acordar a cualquier precio, pues antes de hacer lo contrario que le dicta su conciencia, se marche a su casa, pues jamás traicionaría la confianza de la gente. Guillermo Fernández Vara dará prioridad a la educación, la sanidad y la atención a la dependencia frente a las infraestructuras, porque la lucha contra el déficit tiene un límite, que son las políticas sociales, y si es necesario para garantizar estas, aumentará los ingresos de la Administración. El candidato a la alcaldía de Zafra ha sido el encargado de abrir el acto con unas palabras de apoyo García Pizarro, que ha decidido no optar a la reelección y para reclamar el voto para el PSOE, porque con este partido gana el empleo y la política social. Si algo diferencia a los socialistas es la defensa de los derechos básicos como la educación, sanidad, dependencia, para todos, por igual, frente a la derecha que solo la quieren para algunos. José Carlos Contreras también se ha dirigido a la ministra para pedirle que no deje a Extremadura sin el proyecto más grande de su historia, en referencia al proyecto de refinería Balboa. Y este fin de semana también se celebraba en Zafra la 68 Vela Tradicional de la Esperancita. Local de Televisión Zafra estuvo presente en el día más importante para la hermandad, el sábado. Tras el último día de triduo, la procesión finalizando en el Arquillo del Pan. Taleza del Acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros, les ofrece la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. La hermandad de la Virgen de la Esperanza celebró del 5 al 7 de mayo las 68 Vela de la Esperancita. Los actos comenzaron con el santo triduo que se celebró en la parroquia de la Candelaria. El último día, el sábado 7, fue el día grande para la hermandad. Se celebraba el último día de triduo. Se rezó el santo rosario y actuaron la agrupación coral de las Hermanas de la Cruz. Tras el acto litúrgico, la Virgen de la Esperancita procesionó por las calles de Zafra, terminando en su altar situado en el Arquillo del Pan. Durante la procesión, la Virgen estuvo acompañada por los dazantes de la Virgen de la Esperanza de Cumbres Mayores, en Huelva, y por todos los devotos que lo desearon. El itinerario de la procesión fue el siguiente. Salía de la parroquia de la Candelaria, Conde de la Corte, Plaza del Pilar Redondo, Calle Gobernador, Plaza del Corazón de María, Santa Marina, Calle Sevilla, Plaza Grande, y la entronización en su arquillo. Grupo Alfonso Gallardo, un grupo de empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros, le ha ofrecido la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. Telecable Extremadura, llegó la verdadera banda ancha. Le ofrecemos hasta 100 megas reales y nuestros clientes ya disfrutan de la subida de velocidad a coste cero. Todo ello con alta instalación gratuita, televisión digital y a la carta, telefonía fija y móvil, con llamadas entre clientes gratis a internet, a velocidades jamás conocidas y sin compromiso de permanencia. Instalación en 48 horas. Más información en nuestras oficinas de la calle Fontanilla, en el teléfono 924 55 41 29. Telecable Extremadura, lo mejor está por llegar. Parador de turismo de Zafra. Haga un viaje en el tiempo, alojándose en este palacio de 1437, antigua residencia de los duques de Feria, y descubra la historia de Zafra. El parador se encuentra en el centro de Zafra, lo que permitirá visitar el casco antiguo, sus monumentos, sus tiendas, bares y restaurantes. Información y reservas en el 924 55 45 40. Aprende inglés en Zenfor. Ven al grupo Zenfor a aprender inglés de una forma natural y divertida. Cursos prácticos a partir de tres años, de todos los niveles y para todas las edades. Infórmate en www.zenfor.es Aprende inglés en Zenfor. Imprenta Rayego, empresa emblemática en Extremadura, les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región. Imprenta Rayego, herederos del prestigio impresor Zafrense, 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad. Cultura y saber en la impresión, profesionales a su servicio. Venga a Imprenta Rayego, imprima color en tiempos grises. Y como siempre, nuestra agenda cultural, social y deportiva para los próximos días. ¡Gracias! 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 El tiempo para mañana. Las temperaturas comienzan a subir y será una constante a lo largo de toda la semana. En Big Mac, Pedro Fernández, queremos saber cómo eres, qué piensas, cómo te gusta vivir. Déjanos convertir tu hogar en tu mejor refugio. Te ofrecemos lo mejor para tus piscinas y barbacoas exteriores. Si quieres dar un toque señorial a tu casa, revestimos tu hogar con las mejores piedras. Big Mac, Pedro Fernández. Ven con nosotros. La ciudad de Zafra amanecía esta mañana con cielos despejados. La situación en la comarca muy parecida a la que se vivía hoy en las calles zafraenses. Para mañana, sol y nubes. Cielos despejados en todo el sur extremeño. En cuanto a las temperaturas, comienzan a ascender las mínimas por encima de los 13 grados y las máximas superarán los 27 grados. En Big Mac, Pedro Fernández, queremos saber cómo eres, qué piensas, cómo te gusta vivir. Déjanos convertir tu hogar en tu mejor refugio. Te ofrecemos lo mejor para tus piscinas y barbacoas exteriores. Si quieres dar un toque señorial a tu casa, revestimos tu hogar con las mejores piedras. Big Mac, Pedro Fernández. Ven con nosotros. Pues es todo lo que teníamos que ofrecerles por hoy. Un día 9 de mayo en el que se conmemora el Día de Europa. Nosotros esperamos que todos los europeos lo hayan celebrado como se merece este día. Nosotros, por nuestra parte, volveremos mañana a las 9 y media de la noche para contarles todo lo que suceda desde ahora y hasta la próxima cita informativa. La información permanente en nuestra página web www.zafrotv.com Volvemos a vernos mañana. Que pasen un feliz día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!